Buenas tardes, mi Vicky. Este es mi video de ejercicios. Buenas tardes, mi Vicky. Buenas tardes, mi Vicky. Buenas tardes, mi Vicky. Y espero que les haya gustado mi video. Adiós. Buenas tardes. Hoy día voy a empezar a hacer los esteramientos de el Manu Piso. Buenas tardes, mi Vicky. 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 ¡Vamos! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?